Cuando empezamos en la búsqueda de un seguro de viaje siempre encontraremos diferentes opiniones respecto a este tema y así investiguemos e investiguemos, por lo general se van a encontrar muchos comentarios positivos y negativos y esto también pues es referente como a las experiencias que tenga cada quien así que no, no hay en realidad un 100% de seguridad o confianza porque vamos a encontrar las experiencias de cada persona y sabemos que las experiencias de cada persona son completamente diferentes de una a la otra así que pues bueno, no nos va a quedar más que elegir lo que nosotros veamos que realmente se ajusta o se relaciona con lo que nos conviene Como muchos me han pedido y me han preguntado sobre este tema, cuál fue mi experiencia con el seguro, qué seguro elegí y todo al respecto, pues bueno, hoy la invitación es a que compartan conmigo un poco de esta experiencia sobre el tema Cuando inicié el proceso realmente mi capacidad económica era muy limitada, todo estaba muy justo así que mi búsqueda tuvo como prioridad que el seguro cumpliera con los requisitos que tenía la embajada y que se ajustara lo mejor posible a mi bolsillo Recuerdo que en ese momento en mi búsqueda fue... bueno, en mi búsqueda encontré seguros como AXA, ASIS 365, ASIS Car y Asegura tu viaje Como ya lo había mencionado reiterativamente, pues estos tenían comentarios de todo tipo Así que encontré este, que en su momento era el más económico que había en el mercado y con respecto al balance de los comentarios, positivos o negativos, pues tenía un balance bastante favorable Así que bueno, decidí tomarlo y estos fueron los conceptos que en ese momento presentaba este plan En la parte subrayada podrán ver relacionado lo que efectivamente solicita la embajada Para temas de riesgo de enfermedad e invalidez, aplica la primera opción, asistencia médica en caso de accidente y enfermedad Cuando yo compré este seguro no tenía especificado invalidez, pero ahora he hecho la consulta y en muchos seguros sí especifican este término como tal Para el tema de repatriación están los indicados como repatriación sanitaria y funeraria Y pues para maternidad, el último, que es la asistencia médica por embarazo Que este solo aplica para mujeres Y listo Check por el requerimiento, check por el valor Así que con esto fue con el que yo me presenté a la BBT y obtuve mi visa Bueno, cosas que me gustaron de este seguro era que es un multicotizador Entonces permite, o sea, tiene como muchos convenios o alianzas con otras aseguradoras Y eso lo que le permite a uno es como que en un solo lugar poder encontrar la información de diferentes Digamos, aquí también pude ver información de las que les mencioné anteriormente De AXA, de ASIS 365, de ASIS Carver Y también pues claramente ellos tienen como unos propios Que es Latin Assistance y que fue pues el que yo adquirí Y Go Travel, así que pues bueno, hay diferentes Y estos que les menciono son solamente algunos pues porque yo los consulté y son los que recuerdo Pero en realidad tienen muchísima más información de todos los convenios que manejan Así que pues eso fue lo que me gustó Porque permite que uno tenga diferentes opciones para compararlas Y pues finalmente elegir lo que más le puede convenir a uno según sus condiciones Así que esa fue como la primera cosa que me gustó Lo segundo fue temas administrativos Fueron realmente muy eficientes Te les voy a contar un poquito de eso Y pues tres, también era que hacen el 100% del reembolso del seguro Si tú tienes la visa negada Incluso si por algún motivo no puedes hacer uso de este seguro Tienen como unos 7 o 10 días después de que se efectúa la compra Para que tú puedas cancelarlo y se haga la devolución de tu dinero el 100% Así que me pareció algo muy bueno Incluso también tengo una experiencia de esto que ya les contaré Y bueno, esas fueron como las cosas que más me gustaron de este seguro Ahora, ahora sí, entrando en tema de la experiencia como tal En todo este proceso, pues mi experiencia con el seguro Fue más que todo administrativa ¿Por qué? Como ya les he comentado Yo intenté presentarme a la BBT dos veces Así que mi primera Mi primer contacto con este seguro fue en el 2019 Yo lo compré en esta fecha Y tuve que hacer modificaciones porque no alcancé a los cupos Primero Y ya cuando creía que todo iba a estar bien Que el siguiente año me pude presentar con este seguro que había comprado en el 2019 Con este mismo seguro fue en el que yo me presenté en el 2020 Pues nada Por el tema de la pandemia del COVID No pude viajar Así que tuve que hacer diferentes cambios de fecha Y realmente las modificaciones O sea, la comunicación fue muy rápida Yo escribí al correo Y en máximo un día O sea, fue cuestión de horas Que me respondieron con la modificación de las fechas Así que para mí fue algo muy positivo Esto porque también digamos que logré mantener mis condiciones iniciales del seguro No tuve que pagar nada adicional Así que fue realmente una experiencia muy buena en ese momento Porque yo estaba súper angustiada de lo que podría ocurrir con todo lo que me había pasado Después de adquirirlo Pero todo fue muy positivo Ahora, como les comento También tuve la experiencia de un reembolso En el 2019 Un amigo que también se presentó por esta época Pues efectivamente tampoco alcanzaron los cupos Y el siguiente año por temas personales tampoco se pudo presentar Así que pues la decisión fue cancelar el seguro Y todo el proceso se hizo por correo Y las respuestas fueron muy efectivas Realmente el proceso se pudo realizar en un tiempo como de un mes Y el tiempo de duración no fue por temas de la aseguradora Si no fue por temas más del medio de pago que tenía esta persona Así que una vez se solucionó esto Pues se pudo obtener el reembolso del dinero Así que fue algo muy muy bueno realmente Que no se hubiera perdido ese dinero al no poder viajar Y pues bueno Afortunadamente yo no tuve que utilizar el seguro de viaje durante mi estadía en Francia Pero pues también debido a ello No tengo como tal la experiencia del seguro en sí De la asistencia en sí Así que de esto no podría hablar Pero pues sí quería comentarles como responderles las preguntas que me habían hecho Referente a este tema Así que pues nada A mí solo me queda decirles que revisen bien las diferentes opciones que hay No se queden solo con una No se queden solo con lo que la masa sigue Sino que realmente tomen una decisión individual Y que esto sea en pro de sus beneficios y de sus condiciones Y bueno en la descripción les dejaré el link de asegurador de viaje Para que ustedes puedan realizar sus consultas, sus cotizaciones Y hacer las comparaciones respectivas Además les cuento que si deciden comprar algún seguro por este medio Ya sea para la BBT o para cualquier otro destino o plan que tengan desde donde se encuentren Pues estarían apoyando muchísimo al contenido de este canal Lo cual les agradecería un montón De igual forma de dejo Claro que esto no es una obligación Ustedes pueden entrar al link y realizar la compra o no Sin ningún inconveniente Si deciden comprarlo Pues que sea porque realmente encuentren su mejor opción en este lugar Así que me despido Agradeciendo a todos por llegar hasta aquí Y recordando que se suscriban a este canal Para seguir recibiendo toda la información de valor Sobre viajes, sobre oportunidades de vivir en el extranjero Sobre historias de viajeros Que todo esto ayuda a que haya un crecimiento personal y profesional Mientras pues se tiene la dicha de viajar Así que bueno, hasta un próximo video